Shmori, qué risa, qué risa me das, pero hoy demostraste que no estás a la altura de una leyenda y tuviste que recurrir a las cuerdas para poderle derrotar, poder ganar a esta gran leyenda como Néstor Germán. Y al Bullet Club, sé que son difíciles, son muy pesados, pero yo tengo corazón y tengo toda la fuerza de mi gente en México que me está apoyando y sé que aunque el camino es difícil, lo vamos a lograr, porque viajamos desde muy lejos, no para fracasar, no para hacer la derrota, sino para llevarnos el triunfo a nuestro país. Así que aunque tenga que dejar el alma arriba del ring, yo mañana saldré a dar lo mejor de mí para poderme llevar esa gran victoria. Gracias y disculpen a todo el público, pero prometo, prometo no fallarles. Grandes oponentes, gran honor de ser parte de este torneo. Pero Atlantis Jr. y Sobrano Jr. van a ser la pareja que se van a llevar esa Copa a casa. Y quiero agradecer el apoyo de todos los mexicanos y de todos los japoneses. Este triunfo va para todos ustedes y especialmente para todos los niños. Y así, creo que ya tenemos que ver el trabajo de mejor, los mayores que двигamos. Pero saben qué, lo haremos desar a la calle. Frijos en el ruido, en el camino. Vamos a pelear si les hannemos, hasta quem te pierdas les hiegos. Es como un taco. Es como un taco. ¿Es que es un taco? ¿Es un taco? ¿Es un taco? No sé. No estamos en wrestling alexandre ni más. Yo tengo que ser honesto, Farley. New Japan me dio la primera página. Yo he gastado todo en hookahs y boos. Yo estoy muy cansado ahora mismo. ¿Puedes imaginar lo que voy a hacer cuando me siento mejor? Los mexicanos no saben lo que voy a hacer. Esto va a ser genial. ¿Puedes imaginar lo que voy a hacer? ¿Puedes imaginar lo que voy a hacer? Mechicanos, mechicanos. Es muy divertido. Mechicanos, 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 mechicanos. Esto es todo. Esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!